El otro tema, en verdad no tengo ningún comentario porque creo que, pues no sé, no es relevante. Y la familia va más allá y yo no tengo por qué hablar mal de nadie. A través de una entrevista con la reina de corazones, la prensa no dudó en preguntarle si ya sabía del bodorrio de Michelle Salas, quien es contemporánea con su hija Frida Sofía de 33 años. Pero nunca nos imaginamos que hablaría a concierto de Zen de la hija de Stephanie Salas. Al principio como que no se alegró bastante con la noticia, pero luego no nos quedó muy claro cómo se refirió a Mitch. Y es que al referirse sobre el nivel académico de la hija de Luis Miguel, la notamos un poco distante de la joven y al ver de hablar de su trayectoria como modelo, resaltó que la conoce por tener talento para escribir. Tiene talento, escribe muy bonito, no sé cada quien tiene lo suyo en la familia. Esto sin duda no le agradó al fandom de Michelle, quienes salieron a defenderla con uñas y dientes. Pero más allá de su enojo, también le enviaron algunos mensajes a la rockera, haciendo mención a su hija Frida Sofía, quien no solo tiene un historial delictivo, sino que es conocida por estar involucrada en varias polémicas. Y al tocarle el tema de su hija, la cantante trató de calmar las aguas, justificando que al igual que ella, también fue rebelde durante su adolescencia. Por otro lado, recordemos que el pleito de nunca acabar entre Michelle y Frida, se dio justamente porque las empezaron a comparar. De esto nos habló la propia Frida durante una entrevista con Gustavo Infante. Pues por mustia, porque toda la... no de repente. Michelle es una dama de que Frida es el borregón negro. A raíz de eso, Frida contó pasajes inéditos de la familia Pinal, como el romance entre Michelle y su guardaespaldas, un tema que se terminó confirmando en la serie de Luis Miguel. Y tampoco sabía que era muy elegante, digo, revolcarse con el manager de tu papá, ¿verdad? ¡Ay, qué clase! Aunque la intérprete de Ándale aseguró que ya no ha vuelto a ver a Michelle ni le interesa seguir generando polémica con ella, Michelle Salas desempolvó una fotografía al lado de Frida del baúl de los recuerdos y fue así como le puso fin a su enemistad. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres como Yailin se une a Karol G y crea rumores de colaboración con la bichota. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!